Con esta representación musical, la Fundación Educo y la Red de Atención Compartida de Usulután buscan sensibilizar a la ciudadanía de generar entornos sanos para la niñez y la adolescencia. Todo es parte de la campaña Buen Trato y Disciplina Positiva Viviendo Mis Derechos en Familia. Fue lanzada en el municipio de Tecapán. La comunidad Buen Trato a nivel de los niños y las niñas. Tenemos un lema este día, 365 días de Buen Trato. ¿Cómo practicamos Buen Trato? Pues el Buen Trato lo practicamos con respeto, con cariño, con muestras de afecto hacia los niños y las niñas, adolescentes y jóvenes. La campaña contempla charlas educativas con los padres de familia sobre el Buen Trato de los niños, niñas y adolescentes. Para la ciudadanía es de suma importancia conocer nuevos métodos de convivencia familiar. Bueno, yo veo bien porque estoy viniendo a las charlas respecto al Buen Trato de los niños, porque vemos mamás que maltratamos a los niños. Yo no tengo niños pequeños, pero veo por mis nietos. Es bien importante porque para mí son nuevas experiencias como jóvenes, lo cual pues tengo que aprender, verdad, lo que es el Buen Trato a los niños, a los adolescentes también, verdad. Bueno, la verdad que es, sea más que todo, pues una experiencia de la cual pues estamos, verdad, siempre por decir, queremos aprender más. En la iniciativa también participan las autoridades municipales, quienes le apuestan al trabajo en favor de la niñez. Hay representación de todas las instituciones del municipio, es decir, estamos unidos y hoy unidos para hacer una campaña del Buen Trato, en beneficio de la niñez y de la adolescencia. Durante el evento de lanzamiento también se llevó a cabo la juramentación del Comité Local de Derechos, entidad que será la encargada de velar por el cumplimiento de los derechos de la niñez y adolescencia de Tecapán. Muchas gracias y quedan legalmente juramentados.